La transformación digital es ya una tendencia que está impactando el modo de operar de compañías de diferentes sectores y que está impulsada por innovaciones clave como la movilidad, el uso de redes sociales, el análisis de Big Data, los servicios en la nube y el Internet de las cosas. Latinoamérica y el Caribe son un mercado y un hub tecnológico importante, no solo por ser la sede de empresas Unicornio, sino también por la calidad de su talento humano. Para continuar creciendo, muchas empresas buscarán y seleccionarán en la región a sus empleados y socios de negocios para conformar sus equipos de desarrollo tecnológico. Se estima que para el año 2023 habrá más de 15 millones de aplicaciones y servicios digitales, la mayoría dirigidos por expertos de transformación digital. Por ello, será crucial para las empresas elevar sus estándares de prevención en la contratación de empleados y terceros con soluciones efectivas de background screening que estén alineados con niveles de cumplimiento de sus corporativos. Un capital humano íntegro y competitivo será el diferenciador para asegurar y garantizar a los clientes un servicio de calidad. Haz local tu proceso de background screening global con Multilab.